¡Suscríbete al canal! ¡Azul! ¡Ahhh! ¡Red! ¡Rojo! ¡Yellow! ¡Amarillo! ¡Blue! ¡Azul! ¡Orange! ¡Naranja! ¡Green! ¡Verde! ¡Purple! ¡Morado! ¡Orange! ¡Orange! ¡Naranja! ¡Green! ¡Verde! ¡Morado! ¡Gracias! ¡Morado! 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 Black Negro White Blanco Gray Gris Black Negro White Blanco Gray Gris Pink Rosa Brown Café Café Rosa Brown Café 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 Bin Café 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 A Executive 쇼 Frédéric Faz Café Amн Schoss